Todo lo que uso en los cuartos de ellos es hipoalergénico, para evitar las alergias tengo sábanas especiales, cortinas especiales, no tengo alfombras, no permito muñecos de peluche ni nada encima de las camas, estoy segura de que no haya polvo, mantengo siempre el espacio donde ellos duermen sin libros, nada, solamente las camas, todo limpio porque eso también se lo provoca, trato de no usar nada fuerte para limpiar la casa, si ellos están presentes no uso absolutamente más que agua y jabón porque no puedo echar sprays ni cloro, nada de eso y básicamente eso es lo que hago.